¿Qué es la historia del cine romano? El cine es muy interesante allá a mediados de la década del 60, con películas de un tal Miklos Jansó, como Los Rojos y los Blancos, ni tiene la importancia de cierto periodo del cine yugoslavo, antes de Kusturika, obviamente. En la década del 70 el cine yugoslavo se ubica en el mercado de los festivales, ni mucho menos la del cine polaco. El cine polaco desde la posguerra en adelante, la segunda guerra en adelante, es uno de los cines más importantes del mundo. Un cine reconocido con películas de André Baida, de Krzysztof Zanussi, de Jersi Kavalerowicz, películas que ganan premios en festivales internacionales. Hay un clásico de los clásicos del cine polaco que se llama Cenizas y Diamantes, de Baida, director que sigue en actividad con más de 80 años. Ni tampoco, digamos, habría que emitir al cine checoslovaco, también de la década del 60, donde se produce un renacer de estas cinematografías impulsadas por motus propios, ¿no? No con el apoyo del bloque soviético, como países satelitales a la Unión Soviética de entonces. Entonces, el cine checoslovaco dejó grandes películas, directores. Pero la historia del cine rumano es breve, porque si uno compara todo lo que hizo el cine rumano, o se hizo en Rumania, cinematográficamente hablando, desde la década del 50 en adelante es bastante, bastante pobre. Muy pocas películas, algún que otro director suelto por ahí en los años 60, 70, pero una figura aislada se separaba de un contexto determinado, de pocas películas, repito, hasta que en los últimos años surge, digamos, esta nueva moda, tendencia del cine rumano que ocupa festivales, o películas extraordinarias también, como La noche del señor Lazzarezco, o Aurora, o películas como Cinco Días, Cinco Meses, Cuatro Días, Título Extenso, que es una película que habla de las precariedades de la Rumania, post-1989. Y acá tengo que hacer una especie de apostilla histórica, ¿no? Bueno, el año pasado en el Bafisi se dieron dos documentales sobre la historia de Rumania, reciente. A mí me parecen dos documentales extraordinarios de diferente óptica. Por un lado se dio Videogramas de una revolución, de Anun Faroqui, y se dio otro documental extenso, tres horas de duración, que se llama Autobiografía de Nicolai Ceaucescu. Ceaucescu, o Ceaucescu, fue el dictador rumano que dirigió con mano dura Rumania hasta 1989, desde principios de la década de 70. En la primera de las películas, en Videogramas de una revolución, es un trabajo, sí, que encaja la palabra experimental, sobre los últimos días de Ceaucescu en el poder. Con las cámaras en la calle, registrando el derrocamiento del dictador y de su esposa, ¿no? Que terminaron siendo fusilados públicamente, ¿no? El fusilamiento de Ceaucescu y de su mujer se emitió para la televisión rumana y para la televisión austríaca. Y la otra película, Autobiografía de Nicolai Ceaucescu, que hizo Anthony Ouija, se llama el director, que estuvo en el festival del año pasado, es un trabajo río, ¿no? Interminable, de tres horas, donde muestran los años de Ceaucescu en el poder. A través de materiales documentales filmados por la misma gente del dictador. Esto es interesante, ¿no? Porque, por un lado, uno puede construir, digamos, un discurso en el cine, ficcional o documental, tomando un material crítico, justamente, o eligiendo un material que critique, en este caso, a un personaje como Ceaucescu. Pero lo que hace el director de la película, de los montajistas, de este documental, es mirar las más de 200 horas filmadas sobre Ceaucescu en el poder, desde la década del 70 hasta su derrocamiento, y, por supuesto, hacer un trabajo de montaje, de edición final, mostrando los momentos importantes de la vida de este personaje. A ver, esto es como, por un lado, desde la superficie de las cosas, uno dice, bueno, ¿cuál es el punto de vista del director? ¿Está defendiendo al autoritario Ceaucescu? ¿Lo está criticando? Es una mirada bastante ambigua, ¿no? Es abrumadora la cantidad de imágenes que aparecen en la película, no porque únicamente dure tres horas, los discursos de él, las cuatro millones de personas que había en la China, cuando todavía estaba Mao Zedong, en la década de 70, vivo, el líder chino, cuando Ceaucescu visita a China. Cuatro millones de personas aplaudiendo a este personaje, esperándolo en un discurso y escuchándolo. O la visita del presidente Richard Nixon, norteamericano, ¿no? A Rumanía, para conformar una especie de pacto de no agresión entre ambos, ¿no? Es decir, de principio de la década de 70, cuando Ceaucescu ya era el líder. Las exequias fúnebres de otros líderes rumanos que lo acompañaban a él. La paranoia del personaje, ¿no? Sacándose enemigos de encima que antes habían sido colaboradores, al estilo Stalin, ¿no? La palabra de la mujer, las cosas cotidianas del personaje, paseando con sus perritos y demás. Yo digo que es un panfleto, autobiografía de Nicolás Ausescu, que a mí me gusta mucho, cómo está construido, donde el director no toma posición. Es decir, uno tiene todo lo abrumador de una dictadura coaccionada, vigilante, que custodiaba la cotidianeidad de los habitantes de Rumanía, especialmente de las grandes capitales, o de las grandes ciudades rumanas, perdón. Pero no hay una mirada crítica del director. Es decir, los elementos se desparraman en la película como para que el espectador decida en qué lugar ubicarse. Policía Adjetivo se parece y se diferencia de esto. Lo curioso de Policía Adjetivo, esta gran película, es que la película se ubica atemporalmente, si quieren. puede llegar a ubicarse de manera férrea, esquemática, durante la dictadura de Sausescu, pero subliminalmente se está ubicando en los días, o en los meses, o en los años posteriores, al derrocamiento del líder rumano. Entonces, lo que transfiere la película de Cornelio Porón-Buriu, es que estamos en un mismo grado de situación, en un mismo cuadro de situación de las cosas. Rumanía sigue siendo una ciudad vigilada, un país vigilado, perdón. Los habitantes siguen siendo custodiados y controlados. La policía civil controla permanentemente los mínimos movimientos. Y ahí la película se ubica en el personaje de Cristo, un personaje joven, con su pareja, que es una especie de vigilante del poder. No de una vigilancia construida a través de ropas militares, sino de empleados o jefes de oficina. Es un relato policial de oficina, de pasillo, de expediente, de foja de servicio, de antecedentes de tal ciudadano. Y con la pequeñita excusa de que supuestamente a un pibe lo vieron fumando un porro, desde ahí se empieza a construir la historia. Ese chico es tensionado, es puesto en tensión, desde la mirada del joven vigilante civil y desde la autoridad a la que representa el joven vigilante, es decir, a sus superiores. Es curioso esto, porque fíjense que se habla de un estado de las cosas sin mostrarlo de manera cruda, sino desde lo cotidiano. Y ese en gran parte es un vericueto temático y al mismo tiempo un aspecto formal que caracteriza al cine rumano de los últimos años. No hay relatos históricos importantes sobre la dictadura derrocada. Sí, desde el documental, pero no desde la ficción. A eso vamos. Son historias cotidianas, tenidas unas más que otras de un humor sórdido, gris. No quiero decir melancólico, porque no se está mirando para atrás, no se está añorando una época mejor la de la dictadura. Sino que todo es muy gris, todo es muy pesado, farragoso. Todo es demasiado, excesivamente construido en ese país, vigilado, digamos, por estos policías civiles. Me acuerdo ahora de la noche del señor Lazarescu, de Cristo Piu, que es una película extraordinaria de dos horas veinte de duración, donde un personaje está quejado físicamente por una dolencia y toda la película, el señor Lazarescu busca un lugar donde la atiendan, un sanatorio. Y algo falta en tal sanatorio, algo falta en tal lugar y no tiene a nadie a su alrededor y después le va a ayudar una mujer, pero esa mujer tiene sus problemas. Es un relato, por momentos dignamente kafkiano, sobre un mundo sin salida, ¿no? sobre las precariedades de una sociedad. Todo conformado a ese relato desde el pobre viejo, el señor Lazarescu, que tiene molestias, que tiene molestias tal vez coronarias, pero nadie lo puede atender, es todo el vía crucis del personaje. Lo mismo este director, el de Lazarescu, hizo una película que nombré hace un ratito, creo, llamada Aurora, que se dio el año pasado en el Bafisi, que también es una película larga, donde él también es el actor principal, y es un personaje que va recorriendo esas calles grises, sin vida, donde supuestamente sale muy poco el sol, o se ilumina poco esa calle, y vive con su mujer, pero al mismo tiempo no le habla, y poco a poco va adentrándose en la posibilidad de comprar una escopeta y empezar a matar gente. Es decir, este es el mundo de post-Siausescu, del que cuentan estas películas. En cambio, Bucarest 1208, que es de este director de Policía Adjetivo, que es la anterior, que es la película que reimpulsó al cine rumano en el mundo, se llama Bucarest 1208, Bucarest es la capital de Rumania, porque a esa hora se pasó en los informativos radiales, la película Bucarest transcurre en un polo de provincia, que el líder Sausescu había sido fusilado junto a su esposa. A las 1208 se dio la noticia. Y la película está construida desde un programa de televisión donde se dan a conocer diferentes ópticas sobre una dictadura que se está cayendo, definitivamente. Y ahí se plantea un tema interesante, que a mí me resultó interesante, si el derrocamiento de Sausescu fue una auténtica revolución civil o un golpe de Estado militar. Y ese es el planteo, el enigma de la sociedad rumana, que lo plantea de manera muy irónica, Bucarest 12.08. Policía Adjetivo no tiene humor, o tiene muy poco humor. Porque donde trabaja Cristo está visto como un lugar por el que le pagan el sueldo por vigilar a la gente, especialmente a este chico. Cristo está como interrogándose sin explicitarlo, y esa es una de las virtudes de la película, ¿qué hace en ese lugar trabajando? Si se va a transformar a futuro en un delator de gente, ¿no? Ojo, no es que él condena el trabajo que está haciendo, es un trabajo confiable para él y lo sabe hacer. En todo caso, empieza a plantearse una serie de enigmas cuando empieza a ser también él mismo presionado por el poder, porque él también es vigilado por el poder, todos están vigilados y custodiados en esta película. Y hay una escena clave que está en la mitad de la película, que es la conversación que él tiene con su pareja, con su chica. La chica le va a entender que le encanta un tema musical. Un tema musical con un estribillo, creo que italiano es el tema. Y ahí se establece una especie de debate dialéctico sobre dónde debe ir, cómo debe conformarse una oración y qué sentido o qué significado adquiere una misma oración si le cambiamos una letra o una palabra. Uno dice, ¿qué están discutiendo estos? Sí, están discutiendo el poder de la palabra y cómo, a través de la sustitución de una palabra, la oración dispara para otro lado o dispara hacia la sospecha de él en relación a su novia. Cristo cree que su novia está enamorada del cantante, al que no conoce. Es decir, pero no le permite en todo caso pensar en esa canción que habla del amor. La última media hora es mucho más hablada que todo el resto de la película que ya se vio lógicamente. Y hay que llegar al gran señor, que es un tipo con corbata, con camisa, con escritorio pelado, con pocas cosas, y va a convocar a él y al otro compañero de trabajo, el más timorato, el más complaciente con sus superiores. Y ahí se va a establecer un extenso debate dialéctico sobre las palabras ética, compromiso, lealtad. Provisto el gran jefe por un diccionario. Como lo que está registrado en un diccionario puede tener otro significado de acuerdo a cómo lo puede manejar el poder. Y es insoportable de ver la última media hora. Porque da la impresión de que en cualquier momento va a estallar el tipo este. En ningún momento le va al tono de voz. Le va a decir escribí en la pizarra tal cosa. Bueno, ¿qué quiere decir esa palabra? Ética. Bueno, busca ética en el diccionario a ver qué quiere decir. Todo esto previo o previamente ocurre, todo esto ocurre previamente, la espera. Cuando lleguen a la escena donde Cristo está en el despacho previo, en el lugar, la antesala, el despacho del jefe, van a ver a la secretaria, al personaje principal y al amigo, al compañero de trabajo, esperando. Los tiempos muertos en el cine. No se escucha nada. Cuando suena el teléfono del jefe que llama a la secretaria, da la impresión de que explota una bomba molotov. Ahí. Y suena un teléfono nada más. Es todo incómodo de ver en policía adjetivo. Y veremos si triunfa el gran poder o si triunfa el poder de los ciudadanos. Miren, en el cine rumano, y acá termino, no producen mucho cine. ¿Saben cuántas salas hay en Rumania? Por lo menos un dato hasta 2008, 2009, está bien, han pasado tres años, 250 salas nada más. Y la producción anual son 20 películas, nada. Es decir, los directores rumanos, como el director de policía adjetivo, el director de Lazarescu, no recuperan ni por asomo el costo invertido, el presupuesto invertido en el propio país, sino que dependen, ahí otra vez aparece el mundo de los festivales, ¿no? Dependen de que la película se venda al exterior, que sea comprada por la televisión holandesa, o por la televisión francesa, o tenga repercusión en Inglaterra, o mismo en Estados Unidos que se estrenaron estas películas rumanas. Es decir, es un país sin cinematografía. Si 10 películas circulan por los festivales y otras 10 son de consumo interno, de un promedio de 20, 25 que se hacen, es una cinematografía pequeñita, comparada aún con la cinematografía o la producción anual de otros países detrás de la cortina, digamos, ¿no? O como Hungría, Chekologa, que producen 40, 50 películas por año. Muchos de consumo local. Pero bueno, esta moda del cine rumano, toda esta tendencia que hay que ver cine rumano y hacia dónde va el cine rumano y qué pasará dentro de 5 años con el cine rumano si los agentes de festivales se cansarán del cine rumano y lo reemplazarán por el cine de las Islas Fiji, qué sé yo, para decir algo, que probablemente ocurra, porque siempre en el mundo de festivales siempre se sustituyen un cine por otro, es este cine rumano en efecto uno de los más importantes del mundo en la actualidad. Más aún, el año pasado en Mar del Plata, en el festival y mismo en el Bafisi, lo primero que pregunta el grupo cinéfilo argentino hay desparramado por el Abasto o en Mar del Plata, es, ¿dan alguna rumana? ¿Cuántas rumanas hay en el festival? Y bueno, hay cinco y es bastante, el 25% de la producción estaba presente en un festival. Bueno, Policía Adjetivo es una de esas películas incómodas de ver pero placenteras de disfrutar desde el lenguaje del cine, donde el poder del Estado que coacciona, que reprime, que restringe, que vigila, están off todo el tiempo, están en el fuera de campo es el que molesta. Hasta donde, digamos, Cristo, el personaje van a ver, es otra víctima más como el chico sospechado de haberse consumido un porrito. Llegamos la semana que viene. Gracias.